En los diferentes planes zootécnicos dirigidos hacia el mejoramiento del caballo criollo, ha habido dos vertientes. Uno que apunta hacia la selección del caballo criollo genéticamente puro, seleccionando los mejores individuos de este tipo de equino. Y otra que utiliza razas foráneas para utilizar los descendientes en actividades deportivas o de esparcimiento, causando la erosión genética de la mayor parte de la población del caballo criollo. Ese genoma que se ha venido formando a través de 300, 400 años, que lo hace un caballo resistente, adaptado, rústico, soportador de escasez de alimentos o de abundancia de agua en la época de lluvia o de plaga, ectoparásitos, parásitos internos, un caballo que no usa herraduras. Eso se logra solamente a través de una selección y eso viene dado por genes. Si nosotros mestizamos supuestamente mejorando, lo que hacemos es debilitar, cambiar ese genoma que ha sido logrado por años para que este caballo sea el mejor individuo, el más adaptado a este medio ambiente y pueda cumplir su función de manera prioritaria. Pero en realidad, cada vez que tú mestizas, estás cambiando ese genoma y lo estás debilitando porque se están perdiendo genes que fueron logrados por años de mutaciones para adaptarse. Aquí sobrevive el más guapo. Aquí sobrevive el que puede superar todos estos inconvenientes en el llano venezolano. El caballo criollo, luego de 500 años de selección natural, se ha adaptado perfectamente a vivir en las condiciones de llano y por supuesto esta selección debemos valorarla y está perfectamente demostrado que cuando algún productor ha mestizado al caballo criollo, bien sea por necesidades de mercado, porque haya exigencias para la parte de deporte, o bien sea porque erróneamente se trate de mejorar algunas cuestiones fenotípicas con la introducción de otras razas, más bien debilita esa resiedumbre y esa adaptación que tiene de por sí el caballo criollo y conlleva a que el atajo es más susceptible a las enfermedades, más susceptible a los cambios climáticos y disminuye la vida útil de aquel caballo que originalmente es mucho más resistente que el mestizo. Yo siempre me pregunto quién mejora a quién. O sea, quién es el que da los genes para resistencia, para adaptación. Quizás puede darte un poco más de alzada, quizás puede darte un poco más de estructura, pero ¿quién mejora a quién? O sea, la idea de que nuestro caballo es peor que otros caballos a mí no me convence. Yo creo que nosotros tenemos un tesoro y ese tesoro lo han descubierto los atos que siguen manteniendo su caballo criollo como original. Esos caballos que realmente se adaptan a este medio ambiente pueden dar una función de trabajo. El caballo compañero de servicio, en atos donde han mestizado, han tenido la mala experiencia y quieren volver a su caballo criollo, a ese caballo que aunque sea un poco pequeño, es el caballo que se adapte, que tiene un valor económico indudable. El caballo criollo tiene mucha resistencia, más que el hígado, aguanta más. El caballo ligado, trabajando apretado, a las 12 el día está cansado. Y estos bichitos no, aguantan mucho y es la mejora que hay de la bestia criollo, tiene más resistencia. El caballo criollo ha sido seleccionado por alrededor de 100 años en países como Argentina, Uruguay, Chile, sur de Brasil y Paraguay. Siendo el tipo de caballo más apreciado por ganaderos y deportistas ecuestres en esas latitudes. Si ponemos un poco de empeño, nosotros también podemos tener grandes logros con nuestro caballo criollo. Los descendientes de los caballos españoles en toda América han sido seleccionados y establecidos razas ya con patrones definidos, como el caballo criollo chileno, que es el más antiguo, como el caballo argentino, como el caballo uruguayo, como el caballo del sur de Brasil. Y ellos han formado lo que llama una confederación del caballo criollo, donde participan todos esos países y los registros son intercambiables. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente un caballo criollo registrado en Brasil es reconocido en Uruguay, Paraguay, Argentina y el sur de Brasil. Y viceversa. O sea, cualquier caballo que entre en los registros de estos países ha sido reconocido. Ahora bien, hay una diferencia, por ejemplo, del caballo chileno, que es uno de los caballos que se considera de mayor antigüedad en su registro y que tiene la pureza máxima, y siempre hablamos de pureza entre comillas, la pureza máxima de su origen español. Ahora, el caballo argentino no, el caballo argentino sufrió un proceso diferente. El caballo argentino fue mestizado del criollo. Ellos tuvieron que hacer cruces hacia atrás, o sea, caballos que estaban mestizados empezaron a meter criollo, 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 hasta tener individuos que parecieran los caballos originales. Ese caballo no es de mayor alzada que el nuestro, es un poquito más alzada, pero sí es un caballo de mucha, ha sido seleccionado por tantos años, 60, 80 años, es un caballo de mayor fortaleza, ¿no? Pero es muy parecido al nuestro. En Venezuela, todos los intentos de selección del caballo criollo han sido inútiles. Prácticamente los estados, los gobiernos, no le han dado la importancia al caballo criollo que se merece. Ni siquiera lo ponen en el escudo nacional, que es donde debería estar. El caballo que está en el escudo nacional parece un caballo angloárabe, pero no es un caballo criollo, y la figura de un caballo criollo es la que debería estar allí. Todos los países del mundo que ustedes pueden averiguar tienen alguna raza de caballo propia. Venezuela tiene una raza de hecho, de hecho, más no de derecho. De hecho porque aquí están los caballos criollos. De derecho quiere decir un registro genealógico, un reconocimiento del gobierno, una manera, una asociación, una organización que permita llevar paso a paso la genealogía y seleccionarlo y mejorarlo dentro de él mismo. Hoy hemos visto cómo ha sido la evolución del caballo criollo venezolano. La importancia que tuvo en la gesta de la independencia y las bondades que tiene este noble equipo. Pero nos parece tan importante su preservación que en el próximo programa conoceremos qué es la cátedra del caballo criollo. Y también sabremos qué han descubierto etólogos internacionales sobre el comportamiento de los atajos cimarrones de caballos criollos venezolanos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de Aerotendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!